Para ti que quieres aprender la grandiosa oración del desespero a San Cipriano, este es tu video. Bienvenido a tu canal Hechizos Blancos de Amor. Esta oración la puedes hacer tanto para hombre como para mujer. Si quieres saber el mensaje que tienen los ángeles en el interior de este cofre secreto para ti, quédate hasta el final del video. Iniciamos al instante. Buen San Cipriano, hoy te invoco para que me des tu poderosa ayuda. Permíteme controlar la voluntad de mi ser amado. Quiero que se desespere en este mismo momento por estar conmigo. Que todos sus pensamientos y toda su voluntad sean manejados por mí. Que su juicio dependa únicamente de mí. Que toda su alma y toda su pasión solamente sean míos. Que los cinco sentidos me pertenezcan únicamente a mí. Yo prometo actuar de la mejor manera, sin afectar a mi ser amado. Realizo esta oración porque sé que tú me puedes ayudar y quiero que me tenga todo el tiempo dentro de sus pensamientos. Para que así llegue completamente doblegado ante mis pies. Lleno de amor y de pasión, suplicando por mi atención. Deseando que yo le dé mi cuerpo y le entregue todo mi sentimiento. San Cipriano, tú eres fuerte, poderoso y grande. Tú me puedes ayudar con esta petición. Por eso la pongo ante ti, para que bajes de los cielos y derrames la bendición suficiente sobre mi ser amado. Para que se desespere, pues quiero ser yo quien domina su mente. Haz que aleje su orgullo y que llegue completamente doblegado a mi vida. Pues quiero que me brinde todo su amor, su respeto, su pasión y su cariño únicamente a mí. Pongo toda mi fe y toda mi devoción en esta oración. Y sé que se puede cumplir, pues tengo la esperanza y el deseo de que así sea. Y contigo de mi lado, poderoso San Cipriano, sé que mi ser amado llegará con toda la humildad ante mí, suplicándome amor, pues no me podrá sacar de su mente ni de sus sueños. Me deseará cada instante de su vida, y se sentirá completamente vacío y sin fuerzas cuando no esté a mi lado. Yo quiero que mi ser amado sienta la necesidad de estar conmigo, y también que sienta un inmenso arrepentimiento de las cosas malas que ha ocasionado en mi corazón. Y ese sentimiento sólo lo puedes generar tú con tu inmenso poder. Amado San Cipriano, haz que llegue completamente arrepentido y humillado a mi vida, suplicándome que vuelva a su lado, pues sin mí siente que su corazón no es feliz. Siente un vacío en su vida que no le deja avanzar tranquilamente, y que no le deja realizar sus actividades diarias. Sólo conmigo puede ser feliz, y cuando me vea sentirá un amor inmenso, y sentirá cómo su corazón desea salir de su cuerpo, pues hoy seré el único amor de su vida, un amor verdadero, un amor que está dispuesto a seguir adelante y a luchar por esta relación. Muéstrale el sendero correcto a mi ser amado para que venga a mí, lleno de fuerza y con toda la virtud puesta en que podemos recuperar nuestra relación, en que podemos renacer nuevamente y brindarnos un amor especial. Te pido, San Cipriano, que me des la sabiduría y la fuerza suficiente para atender de forma correcta a mi ser amado, una vez lo vea cruzar la puerta de mi hogar, que venga con arrepentimiento y perdón, para que sea una mejor persona. Bendícelo, amado Padre, y escucha mi voz, para que mi ser amado quiera volver y nunca más alejarse de mi lado. Que se haga tu voluntad, y que sobre el juicio de mi ser amado, sólo me pueda adueñar yo. Que yo le pueda manejar como yo lo desee, para que así podamos ser una pareja llena de amor y de sentimientos positivos, para que así mi ser amado no pueda lastimar ni generar daño a mis sentimientos. Quiero dominarlo, y que su cuerpo, su alma, su mente y sus pensamientos estén en mí. Que ya sea dormido o despierto me busque, y sienta el deseo de tenerme a su lado. Que venga completamente sumiso ante mí, y de rodillas suplicando que no me aleje, demostrándome todo lo que me desea. Que no escuche mentiras ni infamias que le lleven a nuestra separación. Que en este mismo momento, llegue a mí, ya que desde ahora estoy dominando su cuerpo y su mente. Que no pueda tener tranquilidad hasta que me encuentre, y que donde quiera que esté, solamente desee buscarme, y tenerme justo a su lado. Tú, amado San Cipriano, que estás en las alturas, y puedes derramar todas las bendiciones sobre mi ser amado, te pido que lo llenes de humildad, para que llegue de rodillas, solicitando mi amor, completamente angustiado y temeroso, a que yo me aleje. No permitas que mi alma se sienta sola, y atrae a mi ser amado en el menor tiempo posible. Para que podamos estar juntos finalmente, para que podamos demostrarnos todo lo que nos queremos y nos extrañamos. Quiero que mi ser amado sienta esa necesidad de volver a ver el brillo de mis ojos, y de volver a estar a mi lado. Dale la sabiduría y la fortaleza para aceptar sus errores, y vener a mí en el menor tiempo posible. San Cipriano, amado Padre del Cielo, tú eres fuerte, grande y poderoso. Por eso pongo mi súplica ante ti, para que me la concedas en el menor tiempo posible. Quedaré inmensamente agradecido contigo por todas las bendiciones que derramarás sobre mi ser amado y sobre mí. Para que volvamos a estar juntos, llenos de amor y de deseo, realiza esta potente oración durante 15 días consecutivos con toda tu fe. Y aquí te dejo la sorpresa que tienen los ángeles para ti en este cofre secreto. No te la pierdas.